Internacional, Estados Unidos. El Ninja del Papa aprovecha reality para atraer a jóvenes a la Iglesia. Ninja Warrior es uno de los programas televisivos de éxito en estos momentos a nivel global. Su formato se ha ido exportando de país en país en el que los concursantes deben superar una serie de pruebas físicas y mentales en un circuito. En España ha tenido gran acogida, al igual que en Estados Unidos, donde uno de los concursantes, que ya fue finalista en una anterior edición, ha llamado la atención de los millones de teleespectadores. Sian Bryan, más conocido como el Ninja del Papa, ha competido con una camiseta con los colores de la bandera del Vaticano con la que pretende hacer gala de su orgullosa fe católica. Espero que la audiencia pueda ver que la fe no es algo extraordinario, sino algo que está destinado a ser extraordinariamente ordinario, afirmó en una entrevista. Estas habilidades me han sido verdaderamente dadas por Dios para su gloria y son parte de su plan para mí de alguna manera, aseguró. Por ello, este joven estadounidense da gracias a Dios por poder haber sido testigo de su fe católica en uno de los programas más vistos. Según confiesa Bryan, uno de los objetivos de competir en este programa televisivo era mostrar la Iglesia católica como algo positivo y ofrecer a los jóvenes esta visión. La publicidad negativa que la Iglesia ha recibido en las últimas dos décadas ha sido abrumadora, como todos hemos experimentado, explicó. Bryan consideró que su participación podía servir como un altavoz para la evangelización. Sabía desde el principio de mi participación en Ninja Warrior que esto, de alguna manera, no solo arrojaría buena luz sobre la Iglesia, sino que también ayudaría a los jóvenes a abrir sus corazones a nuestro Señor, a pesar de la amenaza de una posible persecución.